Creo que estos perfiles han logrado ser convocados también porque dentro de la Comisión Especial, lamentablemente, hay muchos perfiles de sus integrantes que no garantizan o que no son un símil o un reflejo de independencia o la apariencia de independencia y parcialidad, o siquiera un símil de funcionarios que cumplen o respetan la ley. Y de eso tenemos muchos casos. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, tiene un serio cuestionamiento de incurrir en un grave conflicto de interés al presentar esta demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de extinción de monominio. El presidente del Tribunal Constitucional, que conforma la Comisión Especial, avaló el desacato de una decisión de la Corte Interamericana en el momento de dar la libertad ilegal e inconstitucional del sentenciado Alberto Fujimori. Y aquí también podemos encontrar violaciones a la ley de carrera judicial si hablamos sobre el presidente del Poder Judicial al momento de recibir una condecoración de Diana Boluarte cuando ya había habido un incidente judicial. Entonces, las candidaturas preocupan por no solamente los perfiles y los riesgos que presentan para la independencia de los integrantes de la Junta, sino porque no hay garantía de que la Comisión Especial, la mayoría que la integra, vaya a garantizar un filtro y una evaluación adecuada sobre estos perfiles.